El secretario general de la Consejería de Presidencia se ha reunido en Palencia con las responsables de la Asociación de Migrantes Retornados en Castilla y León. El objeto de este encuentro ha sido analizar la situación de estos ciudadanos y explicar la nueva línea de ayuda para su retorno a la comunidad autónoma, que se dividirá en dos programas. Por un lado, que es facilitar la vuelta en sí mismo y por otro lado, una ayuda más reforzada a aquellos que vuelven y han decidido iniciar una actividad económica por cuenta propia. La Junta de Castilla y León dota esta convocatoria con un crédito de 72.000 euros. La cuantía de la ayuda para el regreso son 1.500 euros, además se ve reforzado 250 euros más por cada persona a cargo del solicitante y además en el caso de que se haya vuelto, se haya puesto por cuenta propia una actividad, la ayuda son 2.500 euros, que además en caso de los menores de 36 años se amplía hasta los 3.000 euros. Esta ayuda podrá solicitarse hasta el mes de septiembre. Toda la información en la web de la Junta de Castilla y León.